Bueno Kaliuchis, y algo que tú no nos contaste en tu canción es ¿Cómo voy a saber yo si mi novio sabe cuando yo se la chupo por telepatía? Hola a todos, ¿cómo está? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a reaccionar a mi Colombian Queen, a mi reina Colombiana Kaliuchis, ahora ganadora del Grammy. Y vamos a reaccionar al video de su exitazo telepatía, así que vamos. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos que estás esperando, súper rápido, yo mismo por allá abajo le das, clica a suscribirte y clica a la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones más perreativas con otras de todo YouTube. También sígueme en mis redes sociales como arroba nicolásmeme para que estemos mucho, mucho más cerquita, tanto en Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto aquí. También te recomiendo que me sigas a mí y a mi novio en nuestro canal coreo abortivo, Dani, una pareja mexico-colombiana, y en nuestras redes sociales como dani.mx.co para que estés súper enterado de todo de nuestra relación a distancia porque él es de México y yo de Colombia. Ahora sí, empecemos. Vamos a iniciar con el video de ¿Quién lo diría? En 3, 2, telepatía dirigido por Kali Uchis. ¡Ya! 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 ¡La tienda colombiana! ¡Ya! ¡Precio! Este video me va a poner muy emocional porque, porque la representación en serio importa muchísimo. Estoy viendo mi barrio. Estoy viendo el barrio de mis amigas, no de todas, pero de algunas de mis amigas. Estoy viendo a la Colombia, a la Colombia que yo conozco, que es la Colombia, por decirlo así, promedio. Es la Colombia de calle, es la Colombia de la gente del pueblo. Y estoy demasiado, demasiado feliz porque cuando yo era pequeño... ¡Historia rápida! No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me frustraba porque mi casa y mi barrio no era como los de las películas. No era como los que yo veía en la televisión. Y ahora estoy tan orgulloso de haber crecido aquí. Y estoy tan orgulloso de que se le dé visibilidad porque ahora no solamente yo, sino niños, niñas, van a crecer pensando Si así es mi barrio y está bien, porque además siento, confirmenme ya en los comentarios, que no solamente ella está representando, obviamente acá está representando a su Colombia, a donde ella creció hasta sus 7 años que se tuvo que ir, sino también hay muchos lugares de Latinoamérica que son así. O sea, literal, vean, así, así es Colombia. ¡Ya! Ustedes entienden lo que es que esta mujer esté demostrando no solamente a Colombia, sino al mundo entero esta estética tan preciosa, no solamente del barrio como tal, de su Colombia natal, sino de ella sí también súper glam, porque ella es un glam muy de chica que uno ve por la calle en Colombia. Y... y... me encanta, ¡me encanta! O sea... Vean, veanla ahí mostrando ese culito precioso. Se los juro que estoy demasiado feliz, demasiado feliz, porque, de hecho, acabo de pensar en una chica en mi barrio que ella es muy así, y la estoy viendo en su bicicleta, o sea, estoy viendo mi barrio, estoy viendo mi barrio ahí, y no vivimos en el mismo barrio, entonces estoy demasiado feliz de que ella con su exitazo mundial, que ahorita está gobernando las listas mundiales, decida como, porque perfectamente, ella pudo haber conseguido así un súper productor de un video súper pop, y es como, ¿saben qué? Yo me voy a ir a mi natal, Colombia, a mostrarles dónde yo crecí. Reina de mi corazón, reina de Colombia. O sea, es como... O sea, es como... Ya O sea Mi barrio tampoco es así En las montañas pero si conozco muchos Barrios así y no saben lo lindo Que es porque lo que les digo La representación importa mucho porque Ahora o sea para mi importan son Los niños, las niñas que están viendo esto y que viven En barrios tradicionales colombianos Y en este caso en barrios también de la loma Y están diciendo wow mi barrio es lindo Y eso es invaluable Porque lo que yo les digo yo personalmente Crecí diciendo como porque mi barrio no es como los que muestran En la televisión porque mi barrio no aparece En televisión y también cuando Aparecía quizás eran como para cosas malas Y eso a uno lo hace crecer No gustándole el lugar que Donde uno vive, donde uno crece y ahora es como La representación importa No me voy a cansar de decirlo Y la tiendita o sea Y ella o sea Queen 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 Kaliuchis mamacita A darle stream a este video O sea se me van de esta reacción Para darle stream a este video Y dirigido por ella Se los juro que ya todo Lo que tenía por decir Lo dije Ella pudo haber hecho De las manos de grandes directores De la mano de grandes productores Un video super pop Para su canción que está siendo un éxito Y más que todo un video que le guste A la gente anglo Porque su canción está pegando ya Muchísimo en Estados Unidos Y ahora es como No Y se lo aprecio muchísimo Como no No se imaginan Porque que lindo es encontrar a alguien Que no olvida sus raíces Que no olvida de donde viene E incluso Que le tiene tanto amor a su país Cuando la historia de nuestro país No ha sido linda Y de hecho por eso Ella se tuvo que ir con su familia Se los juro que me pongo muy emocional Porque solamente la gente de acá de Colombia Sabe la situación del país Y sabe que Nosotros lastimosamente Crecemos en un ambiente De mucha violencia Y En el que lastimosamente También de tanta violencia Normalizamos la violencia Entonces por ejemplo Para nosotros Lastimosamente es muy normal Que día a día salgan en los noticieros Que hay muertos Que esto Que lo otro Y ella perfectamente Podría tenerle Rabia A la violencia Y al país A sus dirigentes Y a todo por ello Porque ella se tuvo que ir Con su familia A los 7 años Para Estados Unidos Porque la violencia La obligó a irse Y Que ahorita Que está teniendo Su primer éxito Así súper grande A nivel mundial Sea como Te voy a mostrar Lo bonito de mi país Es muy 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 lindo Es muy lindo Y Se lo valoro muchísimo Y si algún día Sé que No sé cómo lo va a conocer Se lo voy a agradecer Porque no hay nada más lindo Que demostrar de eso De la Colombia del común De la Colombia linda Porque hay muchas cosas lindas Y Y no sé Que ella decida hacer esto Es como Una reina Si me preguntan En serio Y Hay mucho Más Para mostrar Y yo también Como ya tengo esperanza En Colombia Y me encargo De poder mostrar Lo bonito Que hay en mi país Porque hay muchas cosas bonitas Entonces Gracias Cali y Yebuchis Por esto Si por alguna extraña razón Estás viendo esta reacción Gracias Si es en serio Comentan por allá Ojo ¿Cuál fue tu parte favorita De este video? De esta reacción Mi parte favorita Tiene que ser Ustedes ya saben Que haya mostrado Cómo está A esteric Del barrio promedio Tradicional colombiano Donde yo vivo Por ejemplo Donde yo crecí Que es un barrio Muy similar Solo que no está La loma Entonces Ya Cali y Yechis Y Serio que los amigos Aquí de todos 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 Mis radios Que los chicos Saben que pueden Seguirme por allá Para estar mucho más Cerquita Los unos de los otros Hasta la próxima ¡Suscríbete!